Sexto Festival Internacional de Cine de Cali, Fit Cali. Un fuerte abrazo en cualquier lugar en el que ustedes se encuentren. Yo estoy en el Centro Cultural de Cali, construcción hecha por el señor Rogelio Salmona. Y aquí por estos días tiene lugar la edición número sexta del Festival Internacional de Cine de esta ciudad. Estuvimos en la presentación de la película Los Hongos del señor Oscar Ruiz Navida, que compite en esta edición del Festival por el premio en la Selección Nacional. Gracias por apoyar y venir a ver nuestro cine. Es importante tanto para nosotros como para muchas personas que trabajamos en el medio el apoyo de ver nuestras películas y enfrentarse a estas nuevas propuestas de una historia como Los Hongos, que es una historia sobre Cali y sobre los jóvenes, pero también sobre las familias y sobre cómo podemos recrear ese momento de la juventud y de la pasión por una expresión artística como en este caso el arte urbano. En la presentación aquí en Cali de Los Hongos estuvo Jerilín Polanco, la productora de este filme. En Los Hongos vamos a conocer la historia de dos jóvenes que tratan de desarrollar el arte urbano en esta ciudad y deben enfrentar varias dificultades. Los Hongos, producida por Jerilín Polanco, puede ser vista todavía en algunas salas de cine de Colombia. Para todos ustedes, no se olviden, desde Cali, su centro cultural, que Bogotá y Colombia son cine. Biblia, no hay canción. Sin amor, no hay dolor, no hay canción. ¡No canción! ¡Suscríbete al canal!